Hola, 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 hola Pues si, estoy pintada como una puerta Laicador, si es la primera vez que vienes a mi canal Bienvenida y seguramente te gustarán mucho Las compras que tienen que ver con moda Y en este vídeo vas a tener un haul De los grandes, así que te invito a que te suscribas A mi canal en el botón sexy Rojo y bonito que pone suscribirse Y además que le des a la campanita Dichosa, porque si no le das a la campanita No te va a llegar nunca Cuando subo vídeo, y van a pasar los días Y los días y te vas a sentir abandonada Porque piensas que ya me das igual Y no, 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 es Youtube que siempre está tocando Cosas y no llega a notificaciones Así que, dadle a la campanita Y ahora sí que sí, empezamos con el vídeo Voy a empezar con las cositas de Primark Esto de aquí, cajas de metacrilato Cuestan 4 euros De vez en cuando Primark las trae Yo tuve suerte, las encontré y arrasé Porque tengo ahí como una, dos Tres, sí, tengo tres aquí Tengo otra por aquí Y me compré una más Que está vacía Para cuando ya llene todas estas Que están a punto de llenarse Y así eso me como un poco más el pelo Puedes utilizarla, me gusta muchísimo Yo la estoy utilizando sobre todo Para los labiles líquidos mate Pero bueno, podéis utilizarlo para lo que queráis Nuestra casa es de móvil Esta que me la compré en Londres Pero no la había enseñado Me la compré en Portobelo, creo Y es súper, súper bonita No sé por qué la meto en Primark Sí, porque pensaba que era de Primark Pero no, no es de Primark Es que, vamos a ver Yo juraría que tenía una de Primark Sí, por eso la confundí a Portobelo Es que, las de Primark Esta de aquí Que es negra Que ya tengo un poquito rota ya Que se llama Que se llama, no Ay, estoy despesís Que dice Enjoy today Que me gusta mucho Y luego esta de aquí Que es transparente Con corazoncitos en dorado Y no sé por qué la tengo O sucia o rayada Si no la he utilizado Ay, qué desastre Bueno, me costó Tiene unos tres euros Todo Está todo en Primark Bueno, vamos a ver Si el resto del haul Estoy un poquito yo más espabilada Os voy a enseñar una colaboración Que hizo una youtuber inglesa Que se llama Gabriela Que me cogí este de aquí Que ya lo habéis visto Que es un boli pompón Maravillosísimo Pero también me cogí Dos cuadernos Ya sabéis que amo la papelería Este cuaderno pone The time is now Me gusta mucho, mucho, mucho En estos colores tan bonitos Costó, creo que Tres euros y medio Y luego también me compré Este de aquí Que también es ideal De la muerte Que también costó Unos tres euros y medio Más o menos Esto si lo podéis encontrar Ahora mismo todavía En Primark Porque hace muy poco que fui Y seguían caen unidades Pero esto es lo típico Que lo encuentras ahora Tres semanas desaparece Luego vuelve En fin Que funciona así Sigo estando un poco espesita No sé qué me pasa Seguimos por este jersey Que ya me habéis visto En algún vídeo Que es un jersey Que tiene hilo plateado Y es un rosa empolvado Porque no es un rosa vivo Es como un tono malva Apagado Un rosa malva Me encanta Como decido yo los colores Tiene aquí Una cosa en el cuello Y luego cae en pico Ya sabes que esto se lleva mucho Lo gusta mucho No es un jersey amorosito Las cosas como son Porque es un poco recio Y un poco duro Pero me encanta Como queda Y es algo para tener distinto Pero lo que viene siendo Amoroso amoroso Tampoco es Y me costó unos 13 euros Siguiente Estos vaqueros Que si tienen un montón De manchitas Como si fuera de pintor Y varias roturas Aquí en la rodilla Cuando me los dio enseñarte En fuegos Fue como Pero por qué te compré Esos pantalones Que están rotos Y manchados Y bueno Tiene toda la razón Del mundo Pero a mi me gustaron Me gusta así El rollo distinto Que tienen Me encanta Pero costaron un poquito Caros por la colección Que era de Primark Que costaron casi 20 euros Que entendedme Es barato Pero para ser Primark Es caro Una cosa que voy a comprar En Londres Y no la había podido enseñar Porque no lo quería quemar Y se me había olvidado el león Son estos botines de aquí Que son tan bonitos Son bastante bajitos Tienen muy poco tacón Una villa dorada Son de la tienda Michelle Fridge Además están al 20% De descuento Y de costar a lo mejor 45 euros Costaron muchísimo menos Me los estoy poniendo Sin parar Se están convirtiendo Prácticamente Prácticamente en mis favoritos De todo el mes Porque es que son muy cómodos Van con todo Me parecen elegantes Y sencillos Luego mi querida hermanita Megan Me regaló varias cosas Ahora mismo me voy a enseñar Dos de ellas Que es que son dos cosas Que me encantaron Que son estas dos cosas De aquí Este boli Que parece una varita A mi me parece Lo más de lo más Mirad que diamantón tiene No sé Es que me siento Que me gusta mucho Me gusta mucho Y luego Me regaló este libro Que es el segundo libro De Soela No sé si la seguís Es una youtuber inglesa Es como la youtuber Más famosa De toda Inglaterra No tengo el primer libro Así que quiero comprármelo Yo ya me regaló El segundo libro de inglés Y tengo muchas ganas De leerlo Pues a ver que tal Una lectura así fácil Para estos tiempos Que tampoco quiero yo Algo así un poco tenso No Que algo un poco más Pues eso Sencillo Y sorpresa Tengo dos cositas Que vienen directamente Desde Asia Vienen desde la web De Shinside Bueno ahora se llama Shii In No pasa nada Primero es Esta sudadera Tan moloncia Que es rosa Que me encanta más Es un rosa Perfecto Es monísimo Pero yo os digo Que en esas tiendas Me cojo una L Porque las asiáticas Son estrechitas Bajitas Poco pecho Poco todo Vamos Como tiene nada que ver Conmigo Entendedme Yo no soy muy ancha Pero yo tengo así Que yo estoy bien servida Y la ropa no me va a quedar igual Entonces me cogí esta sudadera En la L Pero aparte de que es un poquito Más corta De lo que me imaginaba Es decir llega como En la parte alta de la cadera Y yo pensaba que era más larga Las mangas son un poco cortas A mi me llegan hasta aquí Pero no se Me veo un poco Que no me queda pequeña Es que es un poco Mangui corta Y otra cosa Que le he visto mal Yo no se si es que yo soy Un poco desastre Que no es el caso Porque cuido mucho la ropa Es que han salido Algunas pelotillitas aquí No se Esto con una maquinita Esta de afeitar Se las quitaré Porque es que la verdad Que la sudadera Me re que te encanta Además por dentro Tiene forrito Y es súper amorosa Es calentita El color me gusta mucho Que además súper bien de precio Porque cuesta 17,50 Y lo siguiente que me llegó Es esta camiseta De manga larga Granate Que nada más que me llegó Me la puse En las partes De las mangas En el lateral del brazo Viene así abierto Me gusta muchísimo Como queda Me queda perfecta También es una talla L Entonces me queda Fuete Fuete Me encanta Aparte de que a mi el granate Me gusta mucho Es que es perfecta Es que la calidad Y todo Lo único que no me gusta Esta parte de atrás Es como que me gustaría Que estuviera mejor doblado Con alguna puntada Pero me gusta muchísimo Y lo mejor es el precio Que es 8,74 Que digo yo Ni 70 Ni 75 Ni 80 74 Ahí he ahorrado Un centimillo Y por cierto Tanto esto como la sudadera Si queréis buscarlo Si queréis comprar O cualquier cosa Os voy a dejar aquí abajito El link en la descripción Vamos a la cajita de información Vamos Lo que se despliega ahí abajo Tiene los links hermosos Y estupendos Pues de estas dos cositas Sudadera al canto De Bershka Que es esta tan bonita De aquí Me estaba por la sudadera De verdad Es que estoy viendo Que las tengo ahí Tengo esta La bata de rosa Que habéis visto Y 50.000 más Eh Dios mío Ay sí Que yo no soy mucho de deporte Pero bueno Me compré esta sudadera De aquí Que pone I'm busy Porque dice que tiene pues un montón De llamadas De mensajes y demás Y yo soy muy esta A mí esto me identifica mucho Es de Bershka Tallaban bastante grande Así que me cogí La talla S Y queda holgadito Eh Por dentro es mi amorosita Y las tres últimas cosas Son de Stadivarius Lo primero Esta janta Tan estupendástica Para el año 2017 De Stadivarius No sé si lo sabéis Pero Stadivarius Ya tiene papelería El acabose para mí Que ya sabéis que me encanta Y esto es así como si fuera De piel O de cuero En rosa Muy clarito Y pone En plan No te estreses Y hazlo Porque puedas Es la que voy a utilizar Este año nuevo Así que bueno Que me gusta muchísimo Y me costó 10 euros Siguiente cosa Que no me acuerdo Lo que me costó Ay a ver Dios mío Si no lo compré hace mucho Me costó 17 Menos Yo creo que por ahí Puede ser 19 Que puede ser 15 Más o menos Para que calculéis Esta camisa De cuadros Rojos También de Stadivarius Me encanta Porque en los cuellos Tiene así en el pico Unos Unos avalorios Muy bonitos Y me encanta Porque es La camisa Roja De cuadros Perfecta Es de rojo Que te la cojo Y por último De Stadivarius Había una cosilla Que ponía así Como una rebaja El 25% Y demás Y había sudaderas Y me compré Estaría aquí También es un rosa Empolvado Que aquí En la capucha Vienen unas letras Y pone Que mantengas tu cabeza En alto Y que juegues duro Yo me la cogí En la talla M Es de cremallera Con bolsillitos Y creo que ya está Así que ya sé que sí Aquí se acaba Este haul de moda Espero que os haya gustado Y que os haya entretenido Y hayáis pasado Un buen rato Si es así Me regalas un me gusta Y me haces tremendamente feliz Y si ya te suscribes Al canal Para formar parte De la familia Hacia un fuegos Yo te recibo Con los brazos abiertos Y mis redes sociales Por si quieres cotillar Ahí el día a día Pues te las dejo Por aquí hermosas No te preocupes Y nada más Que es que estoy muy espesa Y muy tontita No sé que me pasa Debe ser que es tarde Cuando estoy grabando Yo que sé El maquillaje Que se me ha puesto El gel líder en el cerebro No lo sé Me disculpáis Ya me despido Un besito Os quiero mucho Y hasta la siguiente Chao Ahora es por arriba Inglaterra También La 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 Tiriti Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito